compañeros muy buenos días un saludo aquí desde la casa de la mecánica automotriz la casa de la SOTIE si ustedes les traigo un tip de seguridad si ustedes no consiguen el piñón dentado de su de su correa de repartición de su motor 4g 15 4g 13 4g 18 4g 16 motor utilizado en michubishi lancer SOTIE y alguna cherry usted puede conseguir este piñón es similar al que ustedes tienen cuál es la diferencia mire esto viene esta lata guardapolvo este separador y el piñón ya les voy a mostrar la diferencia la diferencia aquí ya lo tenemos desarmado es el separador que viene con dos orificios el guardapolvo la latica tiene con dos orificios y el piñón el piñón cuál es la diferencia que me dicen don joan y yo lo conseguí totalmente distinto por eso no lo pude meter no se puede desarmar si se puede desarmar si ustedes miran la diferencia con con el otro acá se las voy a dejar mire aquí los planos con el otro piñón miren la diferencia cuál es y que tiene que tener su bomba de aceite mire su bomba de aceite tiene que tener estos espacios aquí vamos a quitar esta luz listo bueno ahí nosotros ya estamos montando el empaque de la tapa cárter ojo porque deben llevarse un paquete de tapa cárter no mire la diferencia es que esto tiene que llevar esto mire mi estornillador entra ya por detrás mire igual aquí donde pina mire si tiene que ir allá por detrás para qué para que esta lática entre allá perfectamente para que ya gire allá bueno perdón que lo estoy metiendo al revés bueno cuál es el orden bueno primero va el separador hacemos al derecho como debe ser después va la lática y ya tiene que estar el motor en cierto punto para que entre mire ella gira ya por detrás mire ella se mete allá por detrás y vuelve y sale y por ahí se mete y también por detrás de donde usted pina el templete del motor mire mire en la idea y si no pueden coger la lática le recortan esta parte va recuerden que va mire cómo va armado mire más idea primero el separador después la lática después el piñón el piñón lleva esos dos pinzitos si se dan cuenta esos pines son para que obviamente entre dentro de esta parte vamos a armarlo y les muestro cómo queda y cómo entra mirenlo así queda muchachos y así entra mire ustedes tienen que correr un poquito el motor el tiempo del motor y él entra perfecto el tiempo del motor tiene que darle listo mire aquí ya el tiempo del motor tiene para que tiene que darle para que entre acá y aquí en esta parte y él entra porque recuerde que esta es un acople más delgado y este es más ancho es como el bocado que lleva ahí el cigüeñal mire y él entra perfecto y ahí va a entrar si yo giro el motor va a entrar esta lática ya por detrás pero sólo si su bomba tiene ese diseño si no lo tiene entonces toca que coja la lática como les decía anteriormente y le recorten esta parte aquí que le manden recortar un torno o usted mismo con una pulidora con mucho cuidado corta en esta parte pero si se puede homologar el piñón de michuichi lancer japonés con él obviamente con el motor de si el motor es chino si el motor es japonés lo pueden homologar pero tiene que la bomba llevar esta particularidad aquí tiene que tener estos dientes así mire esos dientes así con ese orificio allá y lo mismo aquí donde calza el pin si su bomba no tiene así pues bueno le toca mandárselo a hacer o le toca recortarle la lática acá entonces nada les quería traer ese tipsito aquí de la casa de la mecánica automotriz para que obviamente ustedes no queden varados porque digan que no que no se consiguen los repuestos entonces nada muchachos si les gustó el vídeo denle me gusta y compártanlo para seguirles subiendo información así para que ustedes no queden varados por repuestos